¿Wendy Jennifer? Sí. ¿O está con Jennifer? Wendy Jennifer. Aquí no me aparece. Aquí está. ¿Wendy Claros? No, el de abajo, ingeniero. Aquí está. Ya. Ok. A ver entonces, Wendy. Muy bien, tiene la carátula. Mi dimensionado. Falta a flujo permanente. Bien, a ver, háblenos del flujo entonces permanente o flujo estacionario, también se encuentra en la bibliografía. O flujo no estacionario, flujo no permanente. ¿Cómo entiende al flujo permanente y no permanente? ¿Qué ha podido? A lo que entendí, el flujo estacionario es hacer que las propiedades del fluido y las condiciones de movimiento en cualquier punto no cambian con el tiempo. Y el flujo no permanente es el que en campo de velocidades, presión o su masa volumétrica o su temperatura pueden variar con el tiempo. Un ejemplo. ¿Este flujo permanente se puede encontrar en tuberías? ¿En canales abiertos, en ríos? En canal abierto, si no me equivoco. Un ejemplo. Imagínense que está sentada, ¿no? En un canal, ¿no? En, qué sé yo, en algún canal de riego, en Tikipaya, puede ser, por Sacaba, no sé. Entonces, está ahí con los pies en el agua. ¿Y cómo observa el comportamiento del flujo? ¿Qué cambia? ¿Qué no cambia? Pues, cambiaría, yo creo, la temperatura. Si está mucho tiempo, sí. Sí, porque el calor del cuerpo haría que varíe también. No nos olvidemos que estamos estudiando el movimiento de los fluidos, ¿no es cierto? Entonces, con relación al movimiento de este fluido, del agua en ese canal, ¿qué podemos observar con relación, digamos, a la velocidad, con relación a la profundidad del flujo, ¿no? Pues, la profundidad del flujo es igual que, digamos, la presión, ¿no? Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué no cambia? ¿Qué es un flujo uniforme? Un flujo uniforme es el que sus secciones del conducto son idénticas y su velocidad media en cada sección recta es la misma en un instante dado. ¿En un instante dado? Sí, en un intervalo se podría decir. A ver, voy a leer la definición. Cuando la velocidad de las partículas fluidas en la misma en cada instante, en todos los puntos del espacio ocupado, por el fluido, decimos que el flujo es uniforme. En caso contrario, sería no uniforme. Ya, o sea, habla del espacio, ¿no es cierto? Del espacio. Entonces, la diferencia que hay entre un flujo estacionario permanente y un flujo uniforme es que el criterio en flujo permanente es el tiempo. En flujo uniforme es el espacio. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, imagínense, están con los pies en el agua, en un canal, sentados. Cuando el flujo es permanente, ¿no? La profundidad del agua, la velocidad, ¿no? El área mojada, el perímetro mojado de ese canal, van a permanecer constantes en el tiempo, ¿no? Entonces, es más fácil, digamos, visualizar en un canal, en un flujo a superficie libre. Entonces, están sentados 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, y la profundidad, la velocidad no cambia en el tiempo, ¿no? La diferencia con un flujo uniforme es que ustedes se paran dentro del canal, caminan por el agua, ¿no? Y van a ver que la profundidad del agua, si especialmente el canal tiene una pendiente fuerte, entonces, ha de ir disminuyendo su profundidad. Y las velocidades también han de cambiar, ¿no? Van a ir cambiando. Entonces, ese es un flujo... Oh, perdón, perdón. Es un flujo no uniforme, cuando va en el espacio, ¿no? Ha de ir variando. Pero si no varía en el espacio, ¿no? Ustedes, desde el punto en que han empezado a caminar, ven que no cambia la profundidad del flujo, ¿no? Entonces, es un flujo uniforme, ¿no? En el espacio. Por eso dice, en todos los puntos del espacio ocupado por el fluido. Entonces, permanece constante. Caso contrario, sería no uniforme, ¿no? O variable también, ¿no? Entonces, el criterio, ¿no? El criterio es el flujo, el criterio de un flujo, creo que ya tenía abierto. Ah, bueno, aquí está. Bien, entonces, con respecto a la variación del tiempo, un flujo puede ser permanente y no permanente. Permanente, cuando las variables, como lo más importante, la variable más importante es la velocidad, ¿no? Porque estamos estudiando a los fluidos en movimiento. Entonces, la velocidad del flujo en el tiempo ha de permanecer constante. El caudal también permanece constante, ¿no? Entonces, como les decía, pues, están sentados ahí en la orilla de un canal y ven que el caudal no cambia, por lo tanto, no va a cambiar también la velocidad. El tirante de agua, si se permanece constante, entonces, es en el tiempo, ¿no? Están sentados 20, 30 minutos y no cambian las características. Entonces, si se levantan y empiezan a caminar, ¿no? A lo largo de un cierto tramo, entonces, van a ver que tampoco cambia, ¿no? Entonces, ese es un flujo uniforme. Entonces, ustedes van a encontrar, ¿no? En la hidráulica, a menudo se habla de un flujo permanente y uniforme, ¿no? Entonces, quiere decir que tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? Las características del flujo no cambian, permanecen constantes. La velocidad es constante, el caudal es constante. Entonces, a lo largo del espacio, también es constante. Entonces, ese es un flujo permanente y uniforme. Es importante que ustedes comprendan, ¿no? Comprendan correctamente. Estos conceptos. Entonces, ahí vamos a dibujar un canal que tiene la sección longitudinal, ¿no? Entonces, obviamente que este canal va a tener un borde libre, ¿no? Y tiene entonces una profundidad H. Y hay un caudal que está circulando con una velocidad también, ¿no? Con una velocidad. Entonces, en el espacio, ¿no? En el espacio. En X. Este tirante de agua va a permanecer constante. No va a cambiar. En el tiempo, también, ¿no? En el tiempo, no cambia. Porque no cambia el caudal. Porque si cambia la profundidad, entonces va a cambiar también el caudal. Quiere decir que han cerrado la compuerta. Aguas arriba, no nos hemos dado cuenta. Y baja. Entonces, quiere decir que están ingresando menor caudal. O de pronto abren la compuerta y este nivel aumenta. Quiere decir que han aumentado el caudal y también aumenta, pues, cambiarían los otros parámetros hidráulicos, ¿no? De la sección transversal. Entonces, vamos a... Imaginarnos, ¿no? Un canal. Entonces, una sección transversal, ¿no? Esta es una sección longitudinal. Entonces, acá vamos a tener... La misma profundidad. H. Y hay un cierto caudal que está circulando por este canal, ¿no? Entonces, mientras ustedes vean que la profundidad no varía, quiere decir que el caudal es constante, ¿no? No varía en el tiempo. Entonces, hay dos criterios, ¿no? El criterio es el tiempo, criterio tiempo y el criterio espacio, ¿no? Entonces, cuando en el tiempo no varía, ¿no? La velocidad, el caudal, el tirante, la presión, ¿no? Entonces, si nosotros acá conectamos a un pisómetro, Entonces, el nivel del agua va a llegar a esta misma altura, ¿no? Por vasos comunicantes, entonces, esa es la presión. La presión también no varía. En el tiempo. Entonces, ese es un flujo permanente, ¿no? Permanente. Y cuando varía, cuando varían, quiere decir que el flujo es un flujo no permanente. Permanente. Y este otro, entonces, es un flujo uniforme. Uniforme, ¿no? Entonces, muy frecuentemente, o sea, ustedes van a encontrar en la bibliografía, cuando se habla en términos de la hidráulica, van a encontrar flujo permanente y uniforme. Eso quiere decir que en el tiempo, así como en el espacio, nuestros parámetros hidráulicos no cambian. Permanecen constantes. Pero, si cambiaran, por algún motivo, ¿no es cierto?, puede cambiar la pendiente. Una pendiente fuerte. Entonces, vamos a... Esa es la pendiente. Una pendiente suave y una pendiente fuerte. ¿Qué pasa? En esta misma sección, entonces, aumenta la velocidad del flujo a lo largo del canal y va a ir variando el perfil de flujo, ¿no? Entonces, en el espacio. En el espacio va a ir variando, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un tirante de agua mayor y aquí vamos a tener un tirante de agua más pequeño. ¿No? Entonces, pero el caudal, ¿no?, ha de permanecer constante. Ha de permanecer constante. Entonces, acá tenemos una energía y acá vamos a tener otra energía. Vamos a ver, ¿no? cómo se aplica, o sea, la conservación de la energía se aplica también en la hidráulica. Vamos a ver cómo, o sea, esta energía, ¿no?, que se tiene acá es igual a la energía que debería ser igual. Entonces, la energía específica está dada por la energía potencial, ¿no?, y la energía cinética. La potencial está dada por la profundidad del agua y la cinética por la velocidad del flujo, ¿no?, velocidad del flujo. Entonces, pero estamos viendo que aquí tenemos una altura h1 y aquí tenemos una altura h2. Entonces, no son iguales. Tampoco acá la velocidad es diferente a esta velocidad. Sin embargo, la energía en esta sección 1 ha de ser igual a la sección 2, ¿no? entonces vamos a ir viendo eso con calma. Pero lo importante es que el criterio del tiempo y del espacio y las variables hidráulicas, ¿no?, la velocidad, el tirante, etcétera, permanecen constantes en el tiempo o en el espacio, ¿no? entonces si estas variables cambian en el tiempo bruscamente, cierran la compuerta, entonces va a bajar este tirante de agua, ¿no?, rápidamente. Entonces, ya ese flujo es un flujo no permanente, ¿no?, no permanente. y un flujo no uniforme o variado es este, ¿qué? ¿no?, flujo variado. Variado porque en el espacio va a ir variando, ¿no?, variado. va a ir variando gradualmente en este caso, ¿no?, flujo variado cuando no, o flujo no uniforme también. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hans Torrico? Sí, Inge. ¿Está claro que es un flujo permanente y no permanente y un flujo uniforme y un flujo no uniforme? Sí, Inge. ¿Es respecto, Inge, a uniforme no tomamos en cuenta el tiempo, ¿no? No, no. O sea, usted está sentado, se para y empieza a caminar por el canal y no cambia el tirante. Ahí ya no nos interesa el tiempo, ¿no? O sea, camina, no cambia a lo largo del canal y han debido ver, ¿no?, muchos canales, ¿no? Pareciera que el tirante de agua la profundidad del flujo no cambia, ¿no? Entonces, ese es un flujo uniforme y podemos decir también que es permanente porque en el tiempo el caudal no varía, ¿no? No varía, se mantiene constante. Entonces, usted se queda ahí sentado en un punto fijo y se pone a observar si va a cambiar el nivel del agua en el tiempo y si no cambia entonces es un flujo. Ese es un flujo permanente cuando estas variables en el tiempo no cambia, ¿no? Entonces, hay que diferenciar en función del tiempo y del espacio y si a lo largo entonces es un flujo variado, ¿no? Y también puede ser llamado flujo turbulento, ¿no? variado. Ahora, sí, ese es otro concepto, ¿ya? Ahora vamos a ver entonces que es un flujo turbulento. Por eso hay varios tipos. En este flujo variado puede darse la situación que el flujo es laminar o puede ser también turbulento. ¿ya? O sea, el criterio está en función de el un señor, ¿no? Un científico Reynolds Reynolds en 1800 más o menos hace un estudio de la relación de las fuerzas inerciales, o sea, de la velocidad del flujo y las fuerzas viscosas del agua, ¿no? la relación de la velocidad ¿no? y de la viscosidad. Entonces dice cuando este número de Reynolds mayor a un cierto valor que vamos a ver más adelante, ahí es un número adimensionado. hace muchos experimentos ¿no? y demuestra que bajo ciertos ciertas velocidades ¿no? Entonces las fuerzas inerciales, o sea, la velocidad son más importantes que la viscosidad. entonces dice el flujo es turbulento. Aparentemente ¿no? cuando ustedes ven el fluido el agua en canal ¿no? pueden decir que y además o sea, pareciera que es tranquilo ¿no? o sea, un flujo lento no cambia la profundidad etcétera. Pero si medimos y comparamos la velocidad, relacionamos la velocidad con la viscosidad ¿no? esta es la viscosidad cinemática la velocidad promedio ¿no? Entonces vemos que las velocidades son más importantes entonces la viscosidad deja de ser importante y se dice que el número de Reynolds es está en un rango de flujo turbulento ¿no? y cuando son más importantes quiere decir que las velocidades son bajitas entonces el flujo es laminar ¿no? el flujo es laminar por lo general el flujo laminar se da se da en los canales de vidrio ¿no? entonces con baja velocidad casi flujo en todos los ríos canales es ¿no? es turbulento el flujo laminar se puede dar digamos en canales muy con una rugosidad baja a ver entonces vamos a las diapositivas entonces en función a la naturaleza del movimiento el flujo puede ser laminar y turbulento laminar cuando el número de reinos tiene valores pequeños quiere decir que las velocidades son pequeñas ¿no? y turbulento cuando las velocidades son fuertes por eso de un río turbulento ¿no? un río que tiene mucha velocidad entonces cuando hablamos de turbulencia hablamos de velocidad ¿no? fuertes velocidades bien ¿hay alguna pregunta? una pregunta Inge si ¿habría este el flujo no permanente y no uniforme? no permanente y no uniforme sí sí puede puede darse puede ser también un por ejemplo en el caso de una presa ¿no? si se rompe entonces o a ver no tanto bueno ya hablemos de la presa la presa por algún motivo falla se rompe entonces el agua sale por encima y bueno ya hay una una onda decrecida ¿no? cambia digamos todos sus parámetros y luego disminuye ¿no? o sea bruscamente entonces ahora vamos a ver por ejemplo flujo turbulento flujo turbulento en ríos vamos a ver A ver. Ustedes pueden hacer esto, ¿no? Fácilmente. Bueno, para ver si el flujo es laminar o turbulento, se utiliza esta tinta. Y se inyecta en el flujo de una tubería. Es el experimento de Reynos, prácticamente. Reynos. En la tinta pueden ver el comportamiento de esta, ¿no? De la tinta. Ahora, las partículas del flujo son más caóticas en un flujo permanente por la velocidad. Un movimiento caótico de las partículas. Pero cada vez creo que están disminuyendo la velocidad. Tugura de velocidad alta. El comportamiento de las partículas. Velocidades bajas. Velocidades bajas. Número de velocidad. Elkéria. El movimiento caótico de la 현재. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, entonces... Vamos a... El sistema fluvial es el espacio donde ocurren procesos asociados a arroyos, depósitos y relieves, mismos que tienen un papel importante en la erosión, transporte y depósito de sedimentos, dado la formación de paisajes. Está formado por... La zona fluvial es el espacio que ocupa el río y está constituido por el cauce. El sistema hídrico permite el flujo de agua y delimita el fin de la zona fluvial. Y la zona inundable, que como su nombre lo indica, es aquella zona fuera del límite establecido por el sistema hídrico, propensa a inundarse ante grandes cantidades de agua. Bien, fíjense, es importante, ¿no? Además del curso del río, que este es, digamos, el nivel del agua, entonces, si ustedes como ingenieros construyen acá una presa o construyen tal hidroeléctrica, entonces las condiciones cambian. Entonces, hay modelos matemáticos que nos permiten, o la hidráulica nos permite, ¿no?, calcular hasta dónde se va a inundar, ¿no? Entonces, este es el área inundable. Fíjense acá, ya se tiene el área de inundación, que está con un celeste menos pronunciado. Es el curso del río, cauce principal, pero ciertas condiciones hidráulicas, pues, alcanza ciertas áreas de inundación. Entonces, ustedes pueden, o sea, los ingenieros hidráulicos pueden simular matemáticamente las áreas de inundación, ¿no? Entonces, por eso es importante tener claridad de qué tipo de flujo, qué tipo de flujo estamos, ¿no? Flujo permanente, flujo laminar, flujo no permanente, etcétera. Entonces, por eso es importante la clasificación de los flujos para el ingeniero hidráulico. Propensa hace ante grandes cantidades de agua. Nuestra zona de enfoque se encuentra dentro del ciclo hidrológico en forma de escorrentías. Se correntía a toda agua de lluvia que transita libremente sobre la superficie de la Tierra. Un ejemplo de escorrentía son los ríos. Ya que son un cuerpo de agua en movimiento confinado a un canal que se mueve por la influencia de la gravedad. Los ríos están formados por cabeceras, desembocaduras, canales, tributarios y planicias de inundación. La cabecera es la fuente de origen del río, generalmente ubicada en las montañas. La desembocada... Entonces, por ejemplo, para poder diseñar una central hidroeléctrica, los ingenieros tenemos que estudiar la geología, la topografía, la hidrología, el comportamiento de los caudales a lo largo del año y en muchos años, ¿no? Para poder diseñar la presa, determinar los caudales aprovechables en una... Entonces, teniendo toda esta... Podemos... Pues diseñar, ¿no? La central hidroeléctrica. O sea, se puede construir, ¿no es cierto? Lo que se hace es... Podemos hacer un embalse y hacer túneles de varios... ¿No? Que van a caer hasta aguas abajo. Acá. Entonces, una caída. ¿No? Entonces, ese desnivel nos permite generar una potencia de energía eléctrica. Entonces, Bolivia tiene un gran potencial hidroeléctrico. Todos los... Tiene condiciones topográficas para hacer embalses y poder aprovechar los ríos y generar energía hidroeléctrica. ¿No? Entonces, por eso nos interesa muchísimo, nos interesa... Conocer los caudales, medir los caudales. Entender la hidrología, el comportamiento de los ríos, etc. Entonces, acá, obviamente, tenemos que conocer el comportamiento por la pendiente. Los flujos han de ser turbulentos. Pero acá, en la llanura, en los... En las llanuras donde las pendientes son bajas, entonces, el flujo también es bajo y el comportamiento del río es diferente. ¿No? La bocadura es el lugar donde el río se une a otro cuerpo de agua más grande, usualmente fijo, como un lago o un mar. El canal es una zona de hundimiento larga y angosta, que ha sido erosionada por el flujo de sedimentos realizado por el mismo río. Son los lados del canal y el lecho, fondo del canal. Tributario. También llamado fluente, es cualquier corso de agua de menor tamaño que fluya o desemboque en un río de mayor tamaño, contribuyendo a la expansión de su cauce. La anicia de inundación. Es la parte plana del fondo de un valle, la cual está compuesta del mismo sedimento que antes había sido transportado por el canal y que ahora ha terminado su camino y ha sido depositado en la planicia. El flujo de un río sigue un patrón, los cuales se conocen como patrones de drenaje, y se refieren precisamente al acomodo gráfico de un río y de sus tributarios. Existen diferentes acomodos. Dendrítico, el cual asemeja a la figura de las ramas de un árbol. Radial. Se encuentra en montañas cónicas y tiene un punto central del cual los tributarios parten hacia todas las direcciones y en cualquier ángulo. Rectangular. Representa cuando los tributarios y curvas del río siguen ángulos estrictamente rectos. Trelis. En este caso los tributarios se desprenden en ángulo de cauce principal de manera paralela entre sí. Según su turbulencia, el flujo de un río se divide en dos categorías. Flujo laminar o no turbulento. Es aquel cuyo movimiento es ordenado, estratificado y suave. Genera una baja velocidad, siguiendo una línea de corriente. Flujo turbulento. Es aquel cuyo movimiento se da de manera caótica y donde las trayectorias de sus partículas se mueven desordenadamente, formando pequeños remolinos periódicos no coordinados. Después de haber estudiado las características pertinentes a los ríos, es inevitable pensar en el papel que juegan en nuestra vida cotidiana. Toda la fuerza, distribución y ciclos que siguen, hacen de ellos un sujeto de uso e importancia por parte de la casa como agente de erosión. Y por parte de los humanos, como fuente de energía o de agua para el planeta. Entenderlos y cuidarlos es imperante si queremos continuar con nuestro estilo de vida y contribuir al crecimiento de una mejor relación humano-naturaleza. Ok. Entonces, ¿qué opina Hans? Sí, hija. ¿Qué opina? ¿Es importante o no es importante conocer la clasificación de los flujos? Es importante, ingeniero, puesto que igual la biología, perdón, hidráulica... Bueno, aquí vamos a estudiar y describerlo, lo de las leyes, el movimiento igual, el fluido. Ok. Continuando, ¿no? O sea, tenemos que entender en conductos cerrados o conductos abiertos como ríos, etcétera, ¿no? Cuando es flujo permanente, cuando es un flujo laminar, uniforme, interno, externo, ¿no es cierto? Si es una tubería, un río, un canal. Entonces, para poder analizar, ¿no? Matemáticamente se analiza de forma unidimensional, o sea, considerando que el flujo se mueve en una sola dirección y no tiene otros vectores. Entonces, sin embargo, o sea, el fluido mueve, como han podido ver, la tinta dentro del agua, o sea, se mueve hasta en tres dimensiones, ¿no? Entonces, hay análisis unidimensionales que se hacen del flujo, matemáticamente, análisis bidimensional y también tridimensional, ¿no? Entonces, hay modelos matemáticos que estudian a los fluidos dimensionados, ¿no? Entonces, y bueno, o sea, el fluido real es el fluido, y el fluido ideal es el fluido matemático, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre estos, sobre esta clasificación de los fluidos. Espero que esté más claro. Ingeniero, una duda. Sí, adelante, Mauricio. Así, para el ámbito profesional, por decirlo así, ¿cuáles serían los fluidos más concurrentes o más cómodos con los que podríamos trabajar? Entonces, el fluido turbulento, ¿no? Casi siempre en los ríos, en los canales, el flujo ha de ser turbulento, ¿no? Pero puede ser permanente y puede ser variable. En realidad, para poder, digamos, diseñar unos canales, se considera, ¿no? Que el flujo es uniforme y permanente, ¿no? Entonces, bajo ese criterio del flujo permanente, se diseñan, se diseñan los canales. Ahora, tuberías. Entonces, en las tuberías, es que el flujo está confinado dentro de unas fronteras. Entonces, por lo tanto, o sea, en un, en una tubería, entonces, en una tubería, puedes, ¿no? Hacerse un mayor caudal, ¿no? Porque está confinado, está bajo. Aunque puede ser también que un túnel, por ejemplo, un túnel pueda trabajar a superficie libre. O sea, aquí vamos a tener una presión atmosférica. Una presión atmosférica. Y esto se considera como un canal abierto, ¿no? Trabaja como un canal abierto. Pero si está totalmente lleno, entonces, la presión. Y puede transportar mayor caudal, porque se acomoda a las paredes de la tubería. Entonces, acá puede ser un flujo, puede ser un flujo, y ya vamos a ver, en términos de velocidad. Considerando que está totalmente lleno, ¿no? Está lleno de agua, ¿no? Entonces... Ahí. Estos vectores de velocidad son para un fluido ideal, o sea, no se considera la viscosidad, por eso es uniforme. Cuando existe viscosidad, o sea, un flujo real, lo que ocurre es por efecto de la fricción, las velocidades cerca de las paredes de la tubería son menores. En el eje de la tubería hay una velocidad mayor, entonces la distribución de la velocidad es una parábola, ¿no? Es una parábola. Entonces un flujo permanente y uniforme nos indica que la distribución de la velocidad no cambia, ¿no? En el tiempo ni en el espacio. La distribución de la velocidad, ¿no? Entonces no ha de cambiar. O sea, aquí no hay tirante, no hay... Está totalmente confinado el agua, está confinado el flujo. Entonces puede entrar cualquier cantidad de agua, de caudal, mientras resista, o sea, mientras resista las paredes de la tubería, la presión del agua. Entonces, el proyecto Misikuni, por ejemplo, se ha pensado, ¿no es cierto?, en generar energía eléctrica, se ha pensado en riego, agua potable. Entonces, el riego, por ejemplo, o sea, la mancha urbana ha crecido tanto. Ese proyecto ha durado más de 60 años, entonces la mancha urbana en Tiquipay ha crecido y prácticamente, o sea, la ciudad y el campo se ha mezclado. Entonces, en vez de hacer canales, sería sistemas de riego presurizado, o sea, con tuberías, ¿no? Entonces, la tubería se la puede enterrar, nadie la ve, a nadie molesta, no tienes que hacer puentes, etc. Entonces, solamente se tiene que regar. Entonces, el flujo, ¿no?, ha de ser turbulento, puede ser laminar, pero, o sea, hay que ver que es un flujo permanente, ¿no?, y uniforme, donde la velocidad es el parámetro, digamos, ¿no?, y la distribución de las velocidades permanecen constantes, ¿no?, en el tiempo y en el espacio. Por eso les he explicado en canales abiertos, porque es más fácil y más comprensible visualizar. En un conducto cerrado, o sea, es difícil comprender un flujo permanente. O sea, un flujo permanente sería, en el tiempo no varía la velocidad ni el caudal, ¿no? Y un flujo uniforme sería que si medimos acá la velocidad, ha de ser en el espacio la misma velocidad, ¿no?, que aguas arriba. Entonces, y un flujo permanente variado, o sea, se da cuando el diámetro de la tubería ha de ir, digamos, aumentando, ¿no?, ha de ir incrementándose. Entonces, los diagramas de velocidades son diferentes en cada sección, pero permanecen inalterados en el tiempo, ¿no? Entonces, un flujo no permanente uniforme también puede ser un flujo no permanente variado, ¿no? Eso es, entonces. Bien. No sé si hay alguna consulta, pregunta. Uy, ya nos hemos pasado. Una pregunta. Sí. Una pregunta, Ingen. Adelante. En una tubería, digamos, el pendiente, ¿cambiaría la velocidad ahí? No, no. No, porque en realidad está presurizado, ¿no ve? O sea, hay un, a ver, vamos a ver aquí en, vamos a dibujar, ya. Entonces, estás llevando agua con presión, ¿no? Entonces, con presión porque tienes aquí un tanque de agua elevado, ¿no? Tenemos la tubería, y aquí tienes una tubería, y puedes bajar. Entonces, aquí el diámetro. Está feo este dibujo. Ya. Entonces, este es, digamos, el diámetro de la tubería, ¿no? Está lleno de agua. Pero, ¿qué nos define en realidad? Aquí, es esta la altura en este punto, ¿no? Donde vamos a tener presión. Y la velocidad, ¿no? Está dada por esta energía. Por esta altura de carga, ¿no? Entonces, acá la, la pendiente, muy poco, o sea, no va a modificar, digamos, la, la velocidad. Más que todo, la velocidad está influenciada por esta altura de carga, por la energía que se tiene, ¿no? Entonces, acá, la pendiente de la tubería no, no influye, digamos, en la velocidad del, del flujo acá. Sino, más que todo, es esta presión, ¿no? Por eso que se dice que el flujo en las tuberías es mucho más, más fácil que un flujo en conductos cerrados. Digo, perdón, en conductos abiertos, en canales, ríos. ¿Por qué? Sus variables son interdependientes. Si cambias pendiente, cambias velocidad, cambias el tirante de agua. Entonces, son interdependientes. En este caso, solamente depende de la presión, ¿no? O si tienes una bomba, cuando estás bombeando y tienes una pendiente, es la presión de la bomba la que va a influenciar, ¿no? Eso es. Ingeniero, pero, digamos, en áreas rurales hay agua potable. ¿Y por qué le colocan ese rompepresiones? Eso tengo pregunta, tengo, ingeniero. Ya, las rompepresiones. ¿Qué son las rompepresiones? Entonces, rompepresiones es que justamente, o sea, te va a disminuir la presión, ¿no? Te va a disminuir la presión. Entonces, va a hacer que la tubería, ¿no? Por la presión que hay acá, ¿no? No vaya a reventar. Eso es lo que hay que cuidar simplemente en las tuberías, ¿no? Mientras tengas, ¿no? Mientras tengas paredes suficientes que resistan esa presión, ¿no? Entonces, un rompepresión, ¿qué es? Un rompepresión ha de ser... A ver... Otro tubo. Entonces, si cierro de golpe aquí con una llave, ¿qué pasa si cierro de golpe? Aquí tengo, digamos, mi llave de paso. Cierro esto de golpe. Retornas, ¿no es cierto? El agua. Si no tuviera este rompepresión, con seguridad, las paredes no van a resistir a esta onda que está viajando en sentido contrario, ¿no? Entonces, aquí se disipa la energía. Sube. En vez de seguir, entonces se disipa acá la energía, ¿no? Por eso se ponen estos rompepresiones para que cuando tú cierres de golpe esta válvula, entonces no reviente la tubería. Han debido escuchar crujir a la tubería a veces cuando uno cierra de golpe la llave de globo, por ejemplo. Uno cierra bruscamente. Entonces, la tubería empieza a vibrar y a crujir, ¿no? Entonces, nos evita que reviente la tubería. Esto es en las grandes centrales hidroeléctricas, se construyen las chimeneas de equilibrio, ¿no? Eso es. Entonces, ingeniero, ahora aquí, entonces, cuando la velocidad cambia y la presión también no cambia, entonces, son diferentes, entonces, con la presión con velocidad, ingeniero. Eso hay que comprender bien, ¿no? O sea, acá tenemos, ha de estar en función, ¿no es cierto? De, ¿dónde está mi pizarra? La velocidad en este punto está en función de esta altura de carga, ¿no? Y también, está en la presión, también está en función de esta altura de carga. Esta altura de carga, ¿no? Tiene una energía. ¿No? Entonces, la energía no se ve, pero existe, igual, espíritus, o no creen en los espíritus. Ya les he dicho, ¿no? La energía es la suma de la altura geométrica, o sea, el desnivel que haya, la presión, y, entonces, esta energía es igual a la altura geométrica, eso vamos a ver, más la presión, más la velocidad, la velocidad al cuadrado, sobre dos veces g. y aquí la presión por el peso específico. Entonces, esta es la energía potencial que está dada por la, el desnivel que existe, la presión en este punto, y la velocidad, ¿no? La altura de la velocidad. Entonces, vamos a poder encontrar la velocidad, ¿no? En este punto y la presión también en este punto, ¿no? Entonces, es simplemente energía. ¿Está claro? La velocidad, obviamente, va a ir variando la velocidad y la presión también va a ir variando, ¿no? Va a ir variando en cada punto. Eso es. Entonces, ustedes en esta, en la materia, van a aprender a calcular la, la línea de la energía, energía, ¿cómo va a ir cambiando la línea de la energía? ¿Qué sé yo? Y la línea pisométrica, ¿no? Van a ir construyendo a, bueno, cómo va a cambiar, digamos, esta es la línea de la presión y la línea de la energía. La que nos interesa siempre es la línea de presión porque podemos determinar la presión en cada punto, ¿no? para saber, o sea, qué tipo de tubería vamos a utilizar, ¿no? Entonces, ahí la esquema 40, la tubería simple, esas que venden por rollos, ¿no? Esas tuberías negras, esas, pues, no, no cumplen ciertas condiciones de presión. Entonces, por eso que andan siempre desrevejando, ¿no? Elmer Chucamani. Solito nomás debo estar hablando con Wilder Peña. Ah, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ah, sí, Wilder, sé que tú estás. Sí. Pero el resto seguimos aquí. También seguimos aquí. Aquí estamos, Inge. Estamos aquí. Manden un mensajito a presente. Aquí están. Ok. Todos han mandado su mensaje. Inge. Sí, diga adelante. Una preguntita. Bueno, más una duda. Por ejemplo, cuando hay inundaciones, un ejemplo sería el de la paz, de la granizada de 2002 o el de Tiquipaya, a ese tipo, digamos, de caudales que vienen así con gran fuerza, traen rocas, hasta mueven incluso los autos o hacen caer las casas, ¿sería un flujo turbulento o sería otro tipo? Por ejemplo, ya cuando, si fuesen las calles asfaltadas, ¿no? entonces, indudablemente, es un flujo turbulento, es un flujo no permanente, pero en el caso de la mazamorra, por ejemplo, acá en Tiquipaya, o sea, el agua se mezcla, ¿no?, con la tierra y se forma ya otro tipo de flujo, ¿no?, que se llama mazamorra, ¿no?, permanente y lo que se llama en Tiquipaya, en Tiquipaya, en Tiquipaya, en Tiquipaya, con lo que hay alrededor, digamos, ¿no?, ¿eso es lo que hace variar, digamos? Sí, o sea, todo el material que arrastra, ¿no?, ya no es un, ya no es agua, ¿no?, es una mazamorra en realidad, pero sí hay, digamos, modelos matemáticos que utilizan los principios de flujo no permanente y flujo turbulento para poder analizar este tipo de fluidos como mazamorra, ¿no?, porque cambia la densidad del agua y ya no es, ya no es agua, pues es, es lodo, ¿no?, entonces, ya es otro tipo de fluido. ¿Y que puede existir algún tipo de flujo combinado o solamente tiene que ser un solo tipo? ¿A qué se refiere el combinado? Digamos, que pueda haber en un, digamos, en uno un turbulento con un permanente, digamos, o un variado, algo así, más o menos. ¿Existe o no? Ya, a ver. En un flujo, en realidad, los fluidos se clasifican permanentes, ¿no?, y no permanentes. Flujo permanente, uniforme y un permanente variado, o gradualmente variado o rápidamente variado, ¿no? Entonces, sí hay una, una combinación de variables, ¿no? Entonces, un flujo no permanente puede ser también uniforme, ¿no?, puede ser también variable. Entonces, ahora, vista de la velocidad, ¿no?, puede ser si la velocidad es en un flujo permanente, por ejemplo, si la velocidad es bajita, entonces, es un flujo permanente laminar, ¿no? Puede haber también un flujo permanente turbulento, ¿no? Entonces, sí existe, y es buena pregunta, existe una combinación, digamos, de, de flujos, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que el flujo es variado, pero puede ser un flujo laminar, si estamos, digamos, trabajando en un canal de vidrio, ¿no? donde las fricciones son muy, muy mínimas, entonces, puede ser laminar, pero en la realidad, en las torrenteras, en los ríos, ¿no?, cuando se tiene este tipo de flujo variable, el flujo ha de ser turbulento, turbulento. Entonces, ya en hidráulica 2, vamos a ver el efecto de la gravedad, ¿no?, de la inercia y la gravedad, nos genera otro, ya se llama un régimen de flujo subcrítico, supercrítico, pero eso vamos a ver en hidráulica 2, en flujo, en canales abiertos, ¿ok? Entonces, esa es muy buena pregunta. Inge, en los flujos turbulentos, ¿qué es con lo que más nos vamos a encontrar? Sí. Son tan caóticos, ¿cómo se puede más o menos predecir su velocidad, su fuerza para el diseño de las presas? Porque te mantengo que es muy caótico, ¿no?, el flujo violento. Así es, ¿no? Entonces, eso vamos a ir viendo más adelante, ¿no?, la ecuación de de Reynolds, la ecuación de la energía, entonces, para poder diseñar, obviamente tenemos que calcular el número de Reynolds, tenemos que calcular otras ecuaciones que son importantes que vamos a ir viendo más adelante. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a ver, ya todos creo que han mandado sus trabajos, estén atentos entonces a la plataforma, voy a subirles algunos, algunos videos, quizás también algún material adicional, pero tienen ya el capítulo, ¿no?, vayan también revisando, ¿no? ok, entonces quedamos en eso, muy buenas tardes a todos, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Chao, ingeniero. Hasta luego, ingeniero, se cuida. Gracias, ingeniero. Igualmente, que tengas un fin de semana. Hasta la siguiente clase. Hasta la siguiente clase. Estén atentos entonces al material que les voy a ir subiendo. さい. Así. Bien. 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 Gracias por ver el video.